Iniciando esta nueva etapa acá en la Dirección de Comercio, pero con una continuidad de lo que se venía realizando y los trabajos que se venían llevando adelante desde el área durante todo este tiempo en la gestión. Entonces, todo lo que lleva la temporada, que es la que nos encuentra bien en medio, estamos invitando a los chicos que están haciendo venta ambulante y a todos los comerciantes que están desempeñando esa actividad en la temporada, que se puedan acercar, así pueden cumplimentar lo que es el registro y ya quedan todos habilitados para poder trabajar habitualmente. Si bien tenemos gran cantidad de inscriptos para todo lo que ya fue la temporada, pero sabemos que por ahí algunos quedan que todavía no se han acercado. Justamente estamos iniciando los recorridos durante esta semana y la próxima, en los horarios de tarde, también en los horarios nocturnos, con la Dirección de Inspecciones, aparte de lo que es la Dirección de Comercio. Así que para evitar contratiempos, justamente estamos invitando a todo lo que es venta ambulante a que se acerquen y regularicen la situación. Todo lo que es eventos y realizaciones de fiestas que se realizan acá durante la temporada, tienen una habilitación correspondiente. Con esas venimos trabajando normalmente, todo ha estado habilitado, todo lo que viene también está habilitado. No nos implica que a alguien que se le ocurra realizar alguna fiesta o algún evento, que ya esté en conocimiento, que también tiene que acercarse acá para evitar contratiempos.